La Secretaría de Salud de Michoacán carece de información sobre casos de abuso sexual que se registraron en la Casa Hogar La Gran Familia de Zamora. Por ser hechos de competencia federal, aseguró el titular de la dependencia, Carlos Aranza. Nosotros no canalizamos esto, ¿por qué? Porque la PGR prohíbe que se meta uno a revisar y explorar áreas genitales. Por eso es de que ellos son los que manejan este tema con mucha delicadeza y no fue competencia de la Secretaría de Salud. En rueda de prensa, el funcionario estatal informó que la dependencia a su cargo ha brindado atención médica a todos los integrantes de la Gran Familia dentro de su competencia. Han sido gastroenteritis, han sido pediculosis, han sido obviamente autoflagración de lesiones que se provocan los muchachos. Ha habido también crisis convulsiva por supresión de medicamentos que se estaban acostumbrados a tomar para tenerlos semisedados entre los más importantes. Carlos Aranza dijo que la Secretaría de Salud está conformado el expediente clínico de las más de 500 personas atendidas desde que la CEIDO realizó el operativo de rescate en el albergue de la Gran Familia. Que son alrededor de 500 o 550 atenciones registradas para la atención continua que se tiene desde que nosotros tomamos posesión. Que se está atendiendo toda la situación psicológica y psiquiátrica de los niños porque se han mandado brigadas para allá y que se está haciendo todo en la elaboración de un expediente clínico para saber cómo están de vacunas, cómo están de parásitos, cómo están de las enfermedades de prevención que se pueda dar. Lo relacionado a abusos sexuales y estudios de ADN están a cargo del APGR. Para Cuasar TV, Diana Salazar.